Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Verónica, en efecto, como cada lunes la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se reúne para analizar diversos temas del ámbito nacional e internacional. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a los compatriotas que están en todo el territorio de Venezuela, especialmente aquellos que han tomado como destino militar activamente en el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido creado por nuestro comandante Hugo Chávez, reunión semanal de nuestro partido, y quisiéramos adelantar algunos temas discutidos en esta reunión. Primero, tiene que ver con los hechos ocurridos en la madrugada del día de hoy, cuando un grupo de pequeños, de guardias nacionales, que su deber, pues, es defender la patria, las instituciones violaron todos sus juramentos, violaron su condición de sentinelas de la patria, y lo primero que hicieron fue robarse un parque militar, llevarse una cantidad de armamento, de fusiles, de pistolas, de llevarse, inclusive bombas lacrimógenas, como parte de lo que se robaron, un acto de asalto a una instalación militar. Ellos anunciaron, entre otras cosas, que iban a hacer una operación militar en rechazo al presidente Nicolás Maduro. Afortunadamente, pues, los sistemas de inteligencia funcionaron de manera activa y muy eficientemente, y en tiempo récord. Estos ciudadanos fueron obligados a refugiarse ahí en el Guaraira Repano, en el escuadrón montado, fueron, se refugiaron, allí fueron obligados a rendirse, allí se rindieron, fueron capturados, y en este momento todos, absolutamente todos, están sometidos a la justicia venezolana. Importante, lo que ellos han venido hablando, con quién se comunicaron, de acuerdo a sus teléfonos celulares, todo eso es material de la investigación, y allí están, pues, los teléfonos de las personas que ellos lograron comunicarse. Una de las cosas, lo primero que ellos decían, porque el grupo se dividió inmediatamente, y algunos comenzaban a decir, se dan cuenta, que nos ofrecieron tales y tales cosas, tales y tales cosas, y no nos están dando nada, nos engañaron, nos engañaron, a un grupo de ellos. Seguramente le deben haber ofrecido cualquier cantidad de cosas, pero bueno, la investigación lo dirá, una investigación objetiva, una operación limpia, absolutamente limpia, en tiempo récord, no solo en tiempo récord, sino sin pérdida de vidas humanas, que es una de las cosas más importantes que hay que destacar, que habla exactamente cómo funciona la revolución bolivariana. Ellos dieron su palabra de no enfrentar, cumplieron su palabra, luego de una primera escaramuza, y se sentaron a hablar. Estuvo dirigida esa operación por el compañero presidente Nicolás Maduro, él mismo, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y acción de nuestro ministro de la Defensa, el comandante del CEO, y específicamente en el sitio, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, general, mayor general López Vargas, y el mayor general Rodríguez Cabello, de la Sodi, de la Red y Capital. Una operación limpia, absolutamente limpia. A nuestra Fuerza Armada, nuestra solidaridad, nuestro saludo, nuestro agradecimiento, porque ustedes saben cuál es el objetivo final de este tipo de acciones, crear zozobra, generar intranquilidad en nuestro pueblo, hacer que nuestra gente no pueda tener ni siquiera un día de tranquilidad, no lo lograron, afortunadamente. Los organismos de inteligencia han venido funcionando, y ahora se encargará la justicia de los que están detenidos, y de los que tengan que ser detenidos. Ellos tenían un plan A, dentro de su operación, conocida por un grupo de personas, ese plan A no pudieron, y terminaron el plan B, conocido también por un grupo de personas, que han quedado en evidencia, en la mañana de hoy y en la madrugada de hoy. Pero que sean, pues, los organismos de inteligencia los que así determinen los grados de responsabilidad que tenga cualquier ciudadano en esta operación, que debe ser condenada por toda, toda, todo nuestro país, todas las mujeres, todos los hombres, todos los jóvenes, no han medido el factor violencia quienes agupan este tipo de propuestas, quienes creen que por esa vía van a acabar con la revolución bolivariana. Están muy equivocados, en verdad, muy equivocados. Claro, no les importa porque nunca los sacrificados son ellos, mandan a otros que se sacrifiquen, y siempre consiguen a quienes se sacrifican por ellos. No van a la cara, se escudan, no asumen su responsabilidad. Pero bueno, así corresponde, pues, al liderazgo opositor que tenemos en este país. Repito, nuestra solidaridad con la Fuerza Armada, con nuestro pueblo, que hoy ha asumido esto con total interés. Hemos tenido gente verificando toda la región capital, y verificando toda Venezuela, y no hay, pues, en ningún sitio, ninguna réplica, ni nada que se le parezca. Al contrario, esto contribuye cada día más a la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así fue en el 2002. Un grupo de gente se fue a Plaza Altamira, y la Fuerza Armada lo que hizo fue concentrarse en un liderazgo, el liderazgo del comandante Hugo Chávez, y en un proyecto, el proyecto bolivariano, que está en nuestra Constitución. En esta Constitución. Con respecto, tenemos también que informar de la actividad que tenemos el día 23 de enero, la Fuerza Revolucionaria. ¿Para dónde vamos los chavistas? Para la calle. A la calle. Nosotros somos callejeros. Siempre hemos sido callejeros y callejeras. Nos criamos en las calles. Nos forjamos en las calles con nuestro pueblo. Sabemos cómo se bate el cobre en la calle. No nos pueden caer a mentiras. De manera que el día 23 vamos a hacer una gran movilización que tiene tres puntos principales de salida. Uno desde el oeste, por allá por Plaza Sucre. Luego tendremos uno desde el este, desde la Plaza Brion. Y luego tendremos uno desde el sur, desde el INSE de la Nueva Granada. Todos marchando hacia la Plaza Oliari. Ahí nos encontraremos. Toda esa esplanada. Ahí estaremos enviándole un mensaje a aquellos que creen que nos van a asustar con sus mentiras y su manipulación de siempre. Tanto impacto ha tenido esta movilización que uno ha escuchado algunos o algunos no, directamente al señor que está usurpando la Asamblea Nacional ilegítima que va a esperar que nosotros nos concentremos porque él le va a hablar a nuestra gente. ¿Y por qué será? ¿Será que no puede mover gente? Ahí van su gente. Nosotros estamos... ¿Ah? Será que va para la tarima, sí. Le damos al derecho de palabra. Nosotros sí vamos a mover a nuestra gente. El 23 de enero la vamos a ver cualquier día que sea necesario y la vamos a mover para seguir defendiendo la patria a la revolución bolivariana. Es importante que se sepa pues que esto es la vinculación de los hechos de hoy con lo del 23 de enero. Es una forma de tratar de meterle miedo a los chavistas. Ahí es cuando nosotros nos ponemos más tercos. Mucho más tercos. Y nos llenamos de fuerza. Mira, no hay nada más doloroso para nosotros que la pérdida del comandante Hugo Chávez. Aquí apostaron... ¿Cuánto apostaron que después de la pérdida del comandante Hugo Chávez se acababa la revolución bolivariana? Aquí estamos. Nosotros en pie de guerra, en pie de batalla junto a nuestro pueblo dispuestos a seguir luchando. 23 de enero. Nos vemos en las calles. cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran, nosotros queremos. Queremos también, el partido hoy discutió lo que está ocurriendo en Ecuador. Una condena absoluta a la conducta irrespetuosa de odio, generadora de odio, de xenofobia hacia el pueblo de Venezuela de parte de quien hoy ejerce la presidencia del Ecuador vía una traición a un verdadero proyecto de país que había allí en Ecuador. Ese ciudadano es responsable de lo que le pasen a los venezolanos allá en Ecuador. Ese ciudadano ha llamado a la persecución de los nacidos aquí en Venezuela. A la vigilancia. Esto contrasta mucho, contrasta mucho para que ustedes vean cómo son las campañas mediáticas, ¿no? Contra nuestro país, cómo comenzaron ellos. Migración, vénganse, aquí lo recibimos, hermanos. La fuga de cerebros, aquí están, vénganse todos para acá. Mentira, manipulación, una terrible manipulación y cuando uno escucha hoy a personajes tan nefastos como Ledesma lamentar lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿elgén uno de los creadores de eso? O algunos voceros, inclusive artistas ahora muy preocupados, ¿no? Cuando eso estaba ocurriendo nosotros tratamos de pararlo y ustedes lo promovieron desde los medios de la derecha como la salvación, así se va a ir maduro. Pero ya mi pueblo dice, dice la gente pues, que esas cosas se aguantan dos o tres días, comienza el olor a molestar. y ellos se dieron cuenta que por esa vía no iban a salir de Nicolás Maduro ni iban a acabar con la revolución, ahora los venezolanos les estorban. Ya los venezolanos no son los, la fuga de cerebros, no. pero es parte de la campaña que sigue contra Venezuela. Nuestra solidaridad con el gentilicio venezolano, con nosotros como hijos de Bolívar, como hijos de esta patria grande, y exigimos, y este partido, la dirección internacional, tiene que dirigir una comunicación a la señora Bachelet para que se abra una investigación al señor Lenín Moreno por estos ataques al pueblo de Venezuela en su territorio. Un ataque y violación de los derechos humanos de nuestra gente. Es muy irresponsable que un jefe de Estado caiga en ese nivel que promueva el odio de esa manera. Uno pudiera, imagínate si nosotros utilizáramos aquí lo mismo, o los otros países utilizaron lo mismo. Hace poco hubo una masacre en en Tumeremo, trece asesinados, la origen de un ecuatoriano que estaba allá. A nosotros no se nos ocurre pensar que todos los ecuatorianos son así. Por favor, que actúe la justicia. Pero arremeter y atacar a un pueblo de esa manera es de fascista. Y eso es lo que está la derecha incubando en buena parte de América. Además, queremos hoy darle apoyo a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica, aquí la tenemos, la sentencia número dos del año dos mil diecisiete y ratifica del once de enero de dos mil diecisiete. Hoy ratifican esa sentencia que declara absolutamente en desacato a la Asamblea Nacional Burguesa y declara nulos de toda nulidad los actos que ayer se han dictado hasta tanto no se restablezca la situación original. Y el desacato se rompa con la entrega de parte de la presidencia de la Asamblea Nacional del señor Henry Ramos que es el único presidente que ha tenido esa Asamblea en estos ¿cuántos años tiene ya? ¿tres años? Tres años. Este va entrando al cuarto año. Al cuarto año. A partir de Henry Ramos la elección de los de los de la directiva de esa Asamblea se hizo en desacato absoluto. Julio Borges fue electo votaron votaron por él algunas personas que no tenían condición de diputado para el momento. Y de ahí en adelante se sigue arrastrando y como ellos son tan soberbios no han tenido tiempo de sentarse a pensar cómo salen del desacato y acatan la sentencia del máximo tribunal de justicia de nuestro país. De manera que apoyamos la decisión del TSJ. Además invitamos y que nos preparemos para los ejercicios militares que tendremos en toda nuestra patria de ejercicio soberanía 2019 del 10 de febrero al 15 de febrero en toda Venezuela. Tengan la seguridad que nos vamos a desplegar hasta el último rincón de la patria para nosotros participar activamente con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos ejercicios por la lucha de la soberanía de nuestra patria. y hoy también queremos reconocer los dos años de este documento que está aquí del carnet de la patria una un instrumento que se le ocurrió al presidente Nicolás Maduro se le ocurrió fue a Nicolás y que hoy ha servido para llevar tranquilidad a buena parte de la población venezolana 20 millones de personas tienen el carnet de la patria habla mucho de lo que puede hacerse habla mucho cuando uno escucha a sectores de la derecha que quieren sacar su carnet de la patria para tener acceso a los beneficios que la revolución bolivariana le da por igual a todos los venezolanos y las venezolanas sin discriminación de ninguna naturaleza el mecanismo es por la vía del carnet de la patria no importa usted le pregunta donde que partido pertenece diga su partido diga su partido pero eso es un instrumento que ha servido para ayudar a nuestro pueblo y a darle estabilidad en medio de esta guerra inclemente que tiene su base fundamental en el aspecto económico si hay alguna pregunta por favor buenas tardes iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Cacela por venezolana de televisión del partido socialista unido venezuela dirigentes de la oposición venezolana han precisado que el 23 de enero es el gran día para un despertar en venezuela y poner un gobierno y comienzo de transición le pregunto cómo contrarrestar un posible escenario violento muy parecido al 11 de abril del año 2002 cómo están organizados los cuerpos de seguridad y la fuerza armada nacional bolivariana y mi segunda pregunta en torno al próximo 2 de febrero se cumplen 20 años de la llegada al poder del comandante supremo Hugo Chávez nos gustaría conocer qué ha permitido a la revolución bolivariana estar de pie ante tantos ataques desde el exterior gracias mira nosotros yo le di las gracias la vez pasada a la oposición venezolana cada vez que tengo chance se las doy porque ellos nos habían dado a nosotros plazo hasta el 5 de enero me imagino que después se reunieron y nos dieron hasta el 10 y nos dieron hasta el 10 gracias después alguien les dijo no vamos a dar hasta el 23 el 23 es el día gracias el 23 yo creo que ellos se sobreestiman y nos subestiman a nosotros no han medido todavía el impacto de lo que significa para la revolución bolivariana cada vez que ellos nos amenazan vas a ver lo que va a ocurrir el 23 de enero así como dijimos el 5 de enero no va a pasar nada el 10 de enero no va a pasar nada el 23 de enero lo que va a pasar es que va a haber chavistas en la calle en toda Caracas y en toda Venezuela y nosotros debemos repetir la única transición que se está llevando a cabo en Venezuela es la transición al socialismo no hay transición de ninguna otra naturaleza le pregunto nadie me ha dicho que en esta constitución yo lo dije la semana pasada si aparece junta de transición o transición eso aparece aquí no aparece en ninguna parte estatuto de transición ¿qué es eso? eso es un golpe de estado eso es un golpe de estado nosotros no nos vamos a desesperar nosotros no nos vamos a desesperar pero en el llano dicen que cuando así cuando están los los caimanes esperando en los donde crecen los ríos dicen están como caimán en boca de caño así estamos nosotros esperando que pasen que pasen la raya de lo que tienen que pasar ya hay una investigación abierta lo que ocurrió hoy genera con toda seguridad decisiones fuertes que irá tomando la justicia y que nosotros no tendremos ningún temor en ejercer cuando nos toque para nada una de las demostraciones miren es la fuerza fuerza algunos dicen que no la señora machado fuerza es fuerza la fuerza debes aplicarla cuando corresponde hoy fue un ejercicio de fuerza se convenció a unos ciudadanos que asaltaron unos asaltantes que se robaron de un cuartel unas armas y fueron sometidos sin muertas que lamentar en vidas que lamentar en otro país mira no queda uno solo uno solo no queda y justifican ese tipo de decisiones y esto lo ponemos nosotros en paralelo con lo que ocurrió aquí hace un año sería un año con el señor Oscar Pérez Oscar Pérez tenía que entregarse así había superioridad numérica él no él desafió hirió mataron a un muchacho que lo citaron lo citaron primo de uno de ellos y lo mataron que querían una respuesta de acuerdo al uso de la de la violencia por parte de ellos aquí hubo la palabra de estos asaltantes de cuartel la cumplieron y no hubo saldos que lamentar de vida pero el estado se va a imponer la institucionalidad se va a imponer venga la violencia de donde venga vengan las las violaciones a la institucionalidad de donde vengan de adentro o de afuera no nos va a temblar el pulso en esto con respecto al 2 de febrero pero es que ese es el problema de ellos espero que nos estén dando chance hasta el 28 de febrero nosotros porque fíjate 23 de enero después viene la siembra de de José Félix Rivas 31 después entramos al 1 de enero Zamora perdón de febrero Zamora después el 2 de febrero 20 años la revolución bolivariana el 3 Antonio José Sucre el 4 4 de febrero el 12 10 la juventud el 20 la federación el 15 angostura el 15 angostura el 20 la federación el 27 y 28 de febrero el pueblo de Venezuela claro todo en perfecta armonía de amor porque el 14 de febrero el día de los enamorados pero no y del 10 al 15 tendremos en homenaje angostura los ejercicios soberanía 2019 ojalá que nos den chance hasta el 28 de febrero como que nos den chance hemos pasado hemos pasado por muchos ataques muchos ataques terribles ataques contra el presidente Chávez ataques hasta en lo personal ser humano inclusive después fallecido que no se puede defender contra Nicolás una barbaridad contra los que estamos aquí ni se diga ayer yo leí Aristóbulo que tenía en Curaçao un yate de 84 pies que se lo cojan ¿verdad? de 84 pies si en una página por ahí de Acción Democrática que tenía estacionado se dice si estacionado este como se atracado de 84 pies imagínate tú que se lo cojan ¿verdad? se lo cojan ¿cuánto hemos aguantado a nosotros? y no nos vamos a rendir ahora el que tiene rabo de paja comienza a alejarse y se pone lejos porque tienen rabo de paja esto que están aquí ninguno tiene rabo de paja te lo garantizo te dan la cara en cualquier batalla que tengamos que dar la juventud eso no tiene rabo de paja formándose como debe ser en revolución eso quizás es un gran un enorme problema para la oposición venezolana la juventud que viene empujando en revolución formada en el chavismo es un gravísimo problema porque es garantía que la revolución tiene larga vida muchachos y muchachas formándose en batalla con responsabilidades y cada día con más responsabilidades nosotros felices porque nos podemos jubilar más temprano gracias la segunda pregunta la efectúa Soncire Luna de Acosta por Unión Radio buenas tardes primero vicepresidente con respecto a los hechos ocurridos esta mañana en cotiza usted ha especificado y ha calificado la operación como una actividad limpia en donde no operación de la fuerza armada la respuesta de la fuerza armada exacto la respuesta yo simplemente quisiera precisar si no se descartan otras detenciones independientemente de las que ha habido lugar con respecto a el día 23 de enero y las dos marchas que han sido convocadas en el acontecer nacional tanto por ustedes representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y también por la oposición yo quisiera simplemente también puntualizar detalles de logística si ha habido algún tipo de coordinación entre los convocantes a ambas movilizaciones para que los puntos en los cuales se van a concentrar no no pueda ocurrir la convergencia de alguna de las dos acciones de calle lo digo porque hay algunos puntos que están cerca en ambas acciones de calle por ejemplo el tema en el sector la bandera pueden hay un puede haber convergencia en las movilizaciones y por último quisiera consultarle sobre la reunión que se realizó este fin de semana por parte de los representantes de la Unión Europea los diplomáticos acreditados aquí en el país ellos se reunieron no solamente con el primer mandatario Nicolás Maduro sino también con representantes con los diputados de la Asamblea Nacional trascendió en medios de comunicación la posibilidad o la propuesta que también había sido elevada anteriormente acerca de la conformación de un grupo de contacto para buscar soluciones a la situación política que en estos momentos se vive en el país desde el Partido Socialista Unido de Venezuela quisiera saber si se ha analizado este escenario la conformación de un grupo de contacto muchísimas gracias gracias seguro la investigación de lo que ocurrió en el día de hoy sigue a las sería a las tres y media de la mañana me llamó el presidente ya yo estaba me preguntó ¿tú estás despierto? yo le dije sí ya teníamos información de lo que estaba de lo que estaba ocurriendo y los organismos de seguridad se activaron y actuamos mientras algunos duermen otros trabajamos al que madruga recoge agua clara y así siempre ha sido pues no nos el trabajo no nos afecta para nada y estas cosas nos obligan a estar más atentos porque nosotros tenemos un compromiso con un pueblo sería muy doloroso para el pueblo de Venezuela el pueblo ignorado por años por siglos pudiera decir uno volver a un pasado que les arrebató hasta los sueños muy doloroso por eso las investigaciones el 23 de enero de perdón de lo ocurrido en el día de hoy van a seguir van a seguir si hay alguien al cual se vea comprometido mire esos teléfonos celulares hablan es imposible es imposible que yo le siembre a alguien una llamada no 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 lo que está ahí ocurrió ocurrió inclusive son sirés cuando iban saliendo yo llamé en ese momento hablé con el general Rodríguez Cabello y me dijo está recibiendo una llamada del extranjero en este momento el teléfono que todavía tenía en la mano y él lo bloqueó trancó la llamada pero del extranjero le estaban llamando al señor sargento Bandres Figueroa sargento mayor de tercera Bandres Figueroa eso genera indignación a sus compañeros mucha indignación muchísima indignación y a cada rato en el día de hoy lo que hemos recogido en la Fuerza Armada es muestras de solidaridad y de unión activa de la Fuerza Armada en el liderazgo del compañero presidente Nicolás Maduro en el liderazgo de su ministro de la defensa general en jefe Vladimir Padrino en el liderazgo de Ceballos a mi Dante Ceballos comandante del CEO y de todos los comandantes de los distintos componentes integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana mucha mucha unión genera en verdad indignación por eso le digo ellos apuestan a la violencia no saben que se están metiendo no tienen la más mínima idea cuando algunos insensatos le ofrecen a esta gente cosas que no le pueden cumplir y los dejan abandonados amnistía amnistía ¿cómo para qué? ¿quién da la amnistía? se pierde el concepto de una amnistía la amnistía la da normalmente el ofendido el agraviado ellos se están auto perdonando por delitos que no se han cometido sino que están por cometerse fin de mundo eso no se da en ninguna parte del mundo esa es la comiquita que nosotros tenemos de la derecha en Venezuela es una comiquita y le quedan mal a esta gente asumen compromiso con ellos y se escuchaba ¿dónde está el pueblo? que nos ofrecieron pueblo ¿dónde está? decían en una grabación este señor ¿dónde está la Fuerza Armada? no solo ellos los engañaron los volvieron a engañar y todavía hay gente que sigue creyendo en la oposición tristemente que pueda haber tú decías en la marcha convergencia no bueno por donde pase el chavismo hay paz lo hemos demostrado un día marchamos desde ¿hace cuánto fue Darío? desde Petare tuvimos como 30 bajas pero de cansancio marchamos en paz y en tranquilidad el chavismo ¿dónde marcha? no hay problema nosotros hacemos actos y no hay problema los violentos ¿ah? sí tuvimos hasta en la plaza Altamir la violencia la genera la derecha no somos nosotros nosotros ¿cuántas marchas hacemos aquí semanales y no hay ni un ni un solo acto de violencia los actos de violencia los genera la derecha venezolana porque están cargados de odio los que queman pueblo es la gente de la derecha los que ponen guayas en la carretera para que mueran degollados personas son los de la derecha los que ponen frangotiradores son los de la derecha los que agreden pueblo son los de la derecha y nunca asuman su responsabilidad de manera que nosotros vamos a marchar yo dije nos venimos desde el INSE de la nueva Granada caminandito ¿verdad Darío? tranquilo con música alegre siempre nosotros venimos alegres nos vamos a venir desde la plaza Abrión de Altamira igualito perdón de Chacaíto tranquilos en paz no nos metemos con nadie y nos vamos a venir de la plaza Sucre sin problema ellos saben que para para el municipio libertador violencia no la van a traer eso no es nuevo eso es muy viejo para ellos violencia no van a traer con respecto a la reunión de la Unión Europea se reunieron con Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela creo que eso implica un reconocimiento creo sin ser experto en el tema no pero creo que implica un reconocimiento los diputados de la Asamblea Nacional existen nosotros lo hemos dicho aquí hay alguno que sea diputado todavía de la Asamblea no de la Asamblea no somos constituyentes mayoría no queda ninguno aquí pero hay alguno por ejemplo Marín Juan Marín el diputado de la Asamblea existen los diputados existen la Asamblea Nacional existe lo que no hay es una directiva es una institución de las que está aquí que la derecha se ha empeñado en destruir tú sabías que ellos se reunieron por ejemplo la última vez que se reunieron ahí no tenían cuero y aprobaron una cantidad de cosas solo 74 diputados entre los cuales había diputados y perdón suplentes y principales incorporados al mismo tiempo 74 les tengo la lista firmada por ellos hay cuero no pueden tomar ninguna decisión más allá que están en desacato pero esas asambleas se han encargado ellos de destruirla entonces la Unión Europea que reconozca a Nicolás Maduro muy bien nosotros reconocemos a los gobiernos de la Unión Europea que la Unión Europea nos venga a dar órdenes no, esa no existe esa no existe si reconocen a Nicolás Maduro deben reconocer a un gobierno libre soberano a un pueblo libre soberano independiente que no acata órdenes de aquellos que se creen dueños de colonias o que creen que pueden darnos órdenes a nosotros allá de la Unión Europea eso no existe para nada respeto es lo único que pedimos nosotros nos respetan lo respetamos no es nada ahora es un contrario fíjate que no no lo reconocen y como es que hay empresas europeas que vienen a invertir aquí a Venezuela y firman acuerdos con un presidente que no reconoce ¿cómo es eso? esto tiene que llegar en un momento a poner las cosas en la mesa esa asamblea nacional tendrá que reconocer que está en desacato tendrá que reconocer que el único presidente que ha tenido es Ramos Aluc y volver a su punto de inicio y listo no habría problema lo otro es que comienzan a cometer delitos y se tenga que actuar eso depende de ellos la actuación depende de nosotros los delitos dependen de ellos pero está bien si ellos si un grupo de contacto no sé si ese es el nombre adecuado pero grupo de contacto que sirve para que ellos entiendan que aquí hay un gobierno bienvenido Nicolás Maduro como presidente ¿cuántos llamados ha hecho el presidente al diálogo? ajá ellos creen que Nicolás se sienta al diálogo es para rendirse para rendirse y quien ganó las elecciones el 20 de mayo Nicolás Maduro ganó las elecciones el 20 de mayo con el mismo CNE que los eligió a ellos con el mismo CNE con el mismo REC con la misma ley ¿qué los hace ellos pensar que son más legítimos que los demás? eso se llama arrogancia creerse el cuento cuando llegaron ahí a la asamblea en seis meses te va Nicolás Maduro no pasaron seis meses pasaron ya tres años y lo que falta gracias la tercera pregunta la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Benevisión buenas tardes vicepresidente del resto de la directiva del partido mi primera pregunta es además del sargento Bandres que usted lo nombró hace rato si tiene conocimiento de cuántos son los efectivos militares detenidos en esta operación que ocurrió esta madrugada ya en el ámbito político ¿cuál será el próximo paso a tomar ahora por la asamblea nacional constituyente luego de la decisión del TSJ de declarar nula la directiva de la asamblea nacional y en tercer lugar la opinión por supuesto del partido usted mencionó ahora un tema sobre lo lo expuesto por el presidente de la asamblea nacional sobre la postura pues asumida hoy luego de la decisión del TSJ gracias gracias Rafael mira hay hasta ahora fueron detenidos en el sitio 25 más 2 que fueron detenidos en otro lugar hasta ahora que entramos a la reunión 27 eso puede seguir aumentando dirigidos todos por el sargento mayor de tercera Bandres Figueroa no recuerdo el nombre porque Jesús Bandres Figueroa detenidos ya entregaron lo que ellos tenían lo que se habían robado de la de las instalaciones militares y ahora serán sometidos a la justicia militar en este sentido es muy severo para un profesional hacer lo que hizo tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo y tú verás Rafael tristemente que aquellos que de alguna manera los han aupado promovido eso no van a dar la cara de eso estamos llenos de eso estamos llenos ahí estuvo detenido por los delitos cometidos ¿cómo se llama este señor que se fue Lorenz Salé que salió diciendo que no lo fueron a visitar nunca los abandonan los dejan solos parece que el único preso que le importaba a ellos era Leopoldo López a los demás nada no les importa absolutamente nada así es la derecha para nosotros no nosotros estamos cargados de solidaridad por eso cuando nos matan a uno de los nuestros que dolor que tristeza para nosotros cuando se llevaron a a Robert Serra y lo asesinaron todavía nosotros tenemos el dolor intacto de la muerte de Robert Serra a ellos no les importa porque ellos son capaces de quemarse de ser vivo solo porque parece chavista a bueno se diga de las amenazas que en los últimos días nos han hecho a todos nosotros y a todas las mujeres los insultos eso no pueden gobernar a Venezuela está inhabilitado para gobernar Venezuela ética y moralmente no podrían ni un día ni un día si con Carmona duraron 47 horas fue aquí no tendrían chance pero de nada absolutamente nada el próximo paso no ya fíjate que la sentencia al final dice en tal sentido se ordena remitir copia certificada de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente al Poder Ejecutivo Nacional en la persona del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moro y al Fiscal General de la República a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes una de las atribuciones que se ejecutaron por mandato del TSJ fue cuando el Presidente rindió en el 2017 su mensaje anual ante la Asamblea Nacional Constituyente y lo hizo en el 2000 pero en el 2018 y en el 2019 ahora esa es una y todas las que llevan pues que no haya en Venezuela un poder legislativo instalado con una directiva legal legítima sino que ellos persistan en actuar en desacato a la Constitución y a la ley lo que diga Guaidó verdad nos tiene sin cuidado Guaidó es un problema para la oposición no para nosotros la Asamblea Nacional de esto va a salir peor de como entró no tengas duda peor más dividida más fraccionada atacándose entre ellos cuando ahí se levanta una voz con algún nivel de cordura hablar se lo comen en vivo claro a estas alturas Claudio Fermín o Eduardo Fernández cuando dicen algo con cordura ellos saben que van a ser atacados por la derecha nosotros lo recibimos siempre con un nivel de recelo propio de conocerlo pero ahí esa derecha imagínate que mañana el 23 perdón Claudio Fermín se vaya a un cabildo tú crees que tú crees que le haría mi recomendación es que no vaya mi recomendación es que no vaya que vaya Eduardo Fernández a un cabildo le recomiendo que no vaya Edgar Zambrano dio unas declaraciones estos días Edgar Zambrano fue designado ilegítimamente vicepresidente de la de la Asamblea Nacional para qué iban a juramentar a Guaidó no tenía ningún sentido nosotros estamos estamos repito como caimán en boca de caño y ellos que se cocinen en su propia salsa van a salir de esta peor de cómo llegar te lo garantizo gracias Rafael la cuarta y última pregunta la efectúa Marcos Salgado por Hispan TV buenas tardes volviendo sobre este tema de lo ocurrido esta mañana ustedes descartan absolutamente que se haya tratado de un grupo que se lanzó a acompañar el llamado desestabilizador que hizo el presidente de la Asamblea Nacional en los últimos días es decir hay un vínculo usted en un tuido hoy temprano decía ellos están diciendo que los dejaron solos hacia dónde hay que mirar en ese sentido ¿no? quienes los dejaron solos y por el otro lado el tema de las declaraciones del presidente de Brasil Bolsonaro quien dijo que Venezuela protege no fue la palabra exacta pero que en Venezuela hay vínculos entre el gobierno y el ELN acusado por Colombia de estar detrás del atentado de la semana pasada su comentario al respecto gracias ¿quiénes los dejaron solos? te voy a decir ¿quién no los dejó solos? por ejemplo el comandante general de la Guardia Nacional personalmente fue el jefe de la red y capital personalmente fue cumpliendo órdenes del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es Nicolás Maduro la Fuerza Armada no los dejó solos en otros tiempos Marco no hubiera quedado ninguno vivo ninguno vivo aquí hubo masacres por una que es bueno que los más jóvenes lo lean el porteñazo el carupanazo por los gobiernos ADECO ¿y cuánto tiempo estuvo esa gente presa los que quedaron vivos? los que tuvieron la suerte de quedar vivos o en otros países que eso ocurriera ninguno bueno de manera que la Fuerza Armada no los dejó solos fue su comandante dio la cara ante ellos quienes lo convencieron no los va a encontrar no los va a encontrar quienes les ofrecieron pueblo no van a aparecer quienes les ofrecieron soldados no van a aparecer por primera porción cobarde no dan la cara y segundo porque consideran a estos compañeros desechables les sirvieron para sus objetivos mientras tanto aquí estamos nosotros tranquilos esperando yo no tengo dudas del vínculo que hay entre sectores de la derecha y los llamados que han venido haciendo a la desestabilización y lo que ocurrió en el día de hoy ninguna duda tengo que lo demuestren tiene que ser demostrado con las pruebas esa es la investigación que estamos haciendo pero a estas alturas después de pasar 20 años en revolución conociendo a estos señores de la derecha como perdóname la expresión como los conozco como los hemos estudiado no tengo dudas que ellos están metidos en esto ninguna duda con respecto a lo que dijo Bolsonaro Bolsonaro llegó 20 años tarde esa película es vieja recuerdo que en el año 96 Pedro estamos en la campaña con mi comandante ya cuando lo acusaron de participar en el ataque a Cararabo 96 después se descubrió se descubrió no el mismo es presidente Pastrana creo que fue el comandante Chávez dio la cara y todo esto se ha caído nosotros sufrimos un ataque hace poco y está detenido ¿dónde está? preso preso nuestro territorio se respeta y lo vamos a hacer respetar los hechos terroristas los condenamos donde sean no acompañamos hechos terroristas venga donde venga ahora hay muchas cosas que aclarar muchísimas cosas que aclarar tantas cosas que que uno se pone a pensar lo que ha ocurrido en Colombia durante tantos años los muertos los desaparecidos los falsos positivos Marco aquí fue público notorio y comunicacional en vivo y directo el atentado contra el compañero presidente Nicolás Maduro con un dron todavía le dicen su puesto aquí hubo una acción de parte de unos funcionarios del SEBIN sin que nadie les diera orden con antelación de detener a Guaidó fue para ellos solidaridad con Guaidó pero un ser humano que iban a asesinar no son unos hipócritas altísimos hipócritas que Bolsonaro diga eso está llegando tarde la historia de eso nos han venido acusando durante años y no han podido demostrar jamás nada de lo que nos acusan jamás ni lo van a demostrar no porque no no lo puedan demostrar sino porque no ha ocurrido el hecho y nosotros acabamos de sufrir una agresión donde murieron unos compañeros de la Guardia Nacional en el estado de Amazonas y está detenido un agente por ese por ese hecho es como como raro esos vínculos los aliados no se atacan los aliados no se atacan ahora repito este partido el Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza el uso del terrorismo en cualquiera de sus expresiones colocación de bombas asesinatos francotiradores quemar vivos a seres humanos los rechazamos en cualquier lugar del mundo si quiere hacer política bueno váyase a la calle nosotros decidimos irnos a la calle y aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela el partido más grande de Venezuela y de buena parte del mundo la enseñanza de todo esto perdón voy a volver otra vez solo a los hechos de hoy la enseñanza de todo esto es que nosotros comenzamos a poner en práctica nuestro sistema de defensa del partido y cada vez que ocurra un hecho por insignificante que sea las VCH los patrulleros las CLP las RAS deben movilizarse inmediatamente acompañar a la Fuerza Armada al contraataque que tengamos que darle a quienes crean que por el atajo van a acabar con la revolución bolivariana y con esta constitución a Bolsonaro que respete para que lo respeten difícilmente alguien puede respetar cuando está acostumbrado a ser irrespetado por Estados Unidos y ahora por su mentor el gobierno de Israel quienes gobiernan en Israel difícilmente alguien pueda generar respeto cuando sin ningún tipo de vergüenza lo irrespetan públicamente como lo hace Estados Unidos y lo hace el gobierno de Israel bueno muchísimas gracias a todos y a todos lo importante después de todo esto Marcos compañeros de la prensa la derecha puede hacer lo que quiera al final nosotros venceremos nosotros venceremos muchísimas gracias tenían ustedes allí las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello mencionaba que en el país se impondrá la paz esto ante los hechos irregulares acontecidos en el país en horas de la madrugada precisaba que hay 27 personas detenidas de las cuales les caerá todo el peso de la justicia militar al tiempo que anunciaba que se impondrá el Estado y la institucionalidad democrática en Venezuela hacía mención y la invitación al pueblo venezolano a participar en esa gran movilización pautada para este miércoles 23 de enero con tres puntos fundamentales Plaza Sucre así como también la Plaza Abrión de Chacaito y el INCES de Nueva Granada mostraba también el respaldo y apoyo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde verifica y reitera el desacato en el que se mantiene la Asamblea Nacional y además precisaba que continuarán defendiendo la soberanía nacional ante los ataques que no descarta que estos hechos estén involucrados con la oposición venezolana con esta información desde el poliedro de Caracas donde estuvo la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela nosotros vamos a ver el contacto a los estudios contigo Geraldine adelante